Ahora que tú te has marchado Mientras pasa el panadero que no deja de bocear Y un pirata que me vende un CD que acabo de grabar Y todo es sonrisa, todo es alegría, aquí es como siempre Pero solamente en mis ojos se ven diferentes Santo Domingo no es lo mismo amor, ay no Santo Domingo no es lo mismo amor, Santo Domingo es aburrido Aunque veo que el merenguero aquí no deja de cantar Aunque suene una bachata invitándome a bailar Santo Domingo no es lo mismo amor, Santo Domingo es aburrido Aunque me cuenten un chiste que me obliga a sonreír Santo Domingo no es lo mismo desde que no estás aquí Santo Domingo no es lo mismo amor, ay no Oye Daniel, como cambió esa negra esta ciudad Pasa, pasa, pasa gente que es la zona colonial Y veo las caras sonrientes, y otra vez me vuelvo a preguntar Todo es sonrisa, todo es alegría, aquí es como siempre No entiendo por qué es que en mis ojos se ven diferentes Santo Domingo no es lo mismo amor Santo Domingo no es lo mismo amor, Santo Domingo es aburrido Aunque veo que el merenguero aquí no deja de cantar Aunque suene una bachata invitándome a bailar Santo Domingo no es lo mismo amor, Santo Domingo es aburrido Aunque me cuenten un chiste que me obligue a sonreír Santo Domingo no es lo mismo desde que no estás aquí Santo Domingo es aburrido Santo Domingo no es lo mismo amor, sin ti Santo Domingo no es lo mismo desde que no estás allí Santo Domingo es aburrido Santo Domingo no es uno mismo desde que no estás aquí Gracias.